El psicólogo Bernardo Albor me dice en una comunicación que de un tiempo a esta parte es frecuente ver en libros de ciencias sociales y particularmente en psicología social o en psicología en general, en la expresión conducta observable. Y dice Albor que esta expresión le parece redundante, porque si se habla concretamente tal o cual conducta es porque se ha observado esa conducta, no de decir conducta observable, es según él, o dice, él cree que es así, una redundancia. Y me pregunta después si yo pienso igual. No, creo que no es redundancia, sobre todo considerando los usos, no solo en ciencias sociales, otros usos, por ejemplo, ya puramente históricos, ¿no? Vea, de antiguo, los antropólogos distinguen entre cultura abierta o cultura ostensible y cultura encubierta o cultura oculta. Esta es una distinción que si usted revisa, por ejemplo, la famosa obra de Herskovitz, El hombre y sus obras, ya figura ahí esta distinción. O sea, cultura manifiesta y cultura inmanifiesta. Y luego, recordarán ustedes, porque de esto he hablado a diferente propósito en otra ocasión, recordarán ustedes que un amuno distingue entre historia e intrahistoria, que es un vocablo que él acuñó, ¿no? Distingue entre la historia que es cambiante y visible, y que es pública y ruidosa, y la intrahistoria, ¿no?, que es tradicional y encubierta, reservada, privada, ¿no?, familiar, ¿no? Entonces, la primera sería una historia observable, ¿no?, y la otra tiene este carácter de encubierta, ¿no? De modo que no, por lo menos desde el punto de vista de las redes sociales, no es redundante. Dicho así de paso, el psicólogo Albor me prestó una copia de la película que se ha hecho acerca del doctor Kevorkian, ¿no?, a quien se le llamó en algún momento el doctor Muertz, ¿no? Bueno, eso lo popularizó la revista TAM, me parece una expresión infeliz, completamente infeliz. Bueno, y después me he enterado, no creo que ya que habían dado esta película acá, o que estaban por ofrecerla, ¿no? No, salió primero, pues, en DVD, en DVD, pues, pirata, ¿no? Bien, es con Al Pacino la película, él está muy bien, él interpreta al doctor Kevorkian, la hermana, está muy bien también, no sé exactamente quién es la actriz, pero está muy bien, es una actriz buena. En cambio, la que viene más adelante, no tiene esa bondad cinematográfica, ¿no? El resto de personajes de esta película simplemente cumple, no hay nada especial, ¿no? Pero la interpretación de él, de Al Pacino, es muy buena, ¿no? Ahora, a mí me ha interesado, de ver, la primera parte, o la primera mitad de la película. La segunda mitad, es la parte de la película donde comienzan las denuncias, los enjuiciamientos, los procesos que le siguen a Kevorkian, ¿no? Y los encierros carcelarios de que es víctima. Bueno, todo esto es muy norteamericano, ¿no? Y los manifestantes que salen a las calles y le piden que respete la vida, y le dicen el doctor muerte, y abajo, y bueno. Toda esa fanfarra, y todo ese folclorismo yanqui, pues eso sí me resultó indigerible, se lo digo con toda sinceridad, ¿no? Indigerible, ¿no? Pero bueno, dejando eso de lado, la primera mitad se puede ver tranquilamente, ¿no? Y repito, la actuación de Al Pacino es muy buena, y además establece una distancia muy notoria con el resto de participantes, ¿no? Y eso también ocurre, a veces, digamos, contratan, pues, para tal o cual realización a un artista de primera, ¿no? Y los otros son buenos, pero no son tan buenos, pues entonces en el cine se nota mucho esa diferencia. Pero repito, se puede ver, se puede ver. Bien, luego, otro señor, el señor Marco Sano, que me pregunta sobre un tema que más adelante desarrollaré con detenimiento, o con algún detenimiento, pero me hace una pregunta suelta, y se refiere a la expresión estar cañón, o como decimos nosotros, introduciendo innecesariamente un agredio, decimos estar como cañón, ¿no? Bueno, pero la expresión que figura además en el DRAE es sencillamente estar cañón, estar uno cañón, es la decimoséptima acepción que ustedes pueden ver del artículo cañón del DRAE 2001. Verán que la decimoséptima acepción, estar cañón, significa fenomenal, estupendo, muy bien, ¿no? Estar cañón quiere decir estar muy bien. Bueno, y me dice que los orígenes, etcétera, bueno, es una comparación, pues, evidente, ¿no? Yo recuerdo, allá en mi juventud, cuando era aficionado al fútbol, yo concurría al Estadio Nacional, y tuve ocasión de ver a quien por entonces era, pues, una figura legendaria, ¿no? Teodoro Fernández, Lolo Fernández, ¿no? A quien le decían el cañonero, no sólo por la bondad de su fútbol, sino también por la fuerza con que pateaba, por la potencia de su patada, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? Los tiros que disparaba, pues, Lolo, eran verdaderos cañonazos. Entonces le decían el cañonero Fernández, ¿no? Era cañetano, ¿no? Con su redesilla, tipo muy serio, muy correcto, muy educado, ¿no? Lo recuerdo perfectamente, yo vi su despedida, que fue en 1953, ¿no? Ya cuando se había construido lo que por entonces era, pues, una novedad en materia de Estadio, que era el Estadio Nacional, que se había inaugurado en octubre de 1952. Sí, que tenía un postre enorme, recuerdo, en la tribuna azul, que con la foto de Manuel Rodríguez, que era el gobernante de turno, donde estábamos en pleno ochino. Por supuesto, cuando cayó Rodríguez, pues, inmediatamente cayó también esa fotografía, ¿no? Lógico. Bien, en 1906, en Boston, el sociólogo William Graham Sandler publicó un libro titulado Fogways, año después, se publicó la traducción española de esta obra con el título de Los Pueblos y sus Costumbres. Aquí tengo precisamente la obra de que se trata. Los Pueblos y sus Costumbres, de William Graham Sandler. Bien, Sandler, era un sociólogo muy inteligente y preparado y finamente irónico, y se le recordaba siempre en Ciencias Sociales, no solamente por esta obra, que es una obra capital, sino también por haber sido el creador del término etnocentrismo. Etnocentrismo. Este término etnocentrismo figura en el diccionario de la Real Academia Española, aunque la definición que da la corporación matritense no es muy convincente, ¿no? Porque dice que el etnocentrismo es la tendencia emocional a convertir la propia cultura de una en el criterio de uno, en el criterio único y exclusivo para juzgar del valor o del desvalor de las otras culturas, de las restantes culturas. Señores de la Academia, el etnocentrismo no sólo es la tendencia emocional, no, eso sería muy suave. El etnocentrismo se traduce en una conducta generalmente criminal y que puede llevar, como ha llevado y como seguramente llevará, a exterminios masivos, a verdaderos genocidios. De modo que el etnocentrismo no sólo es la tendencia emocional, no, es la conducta criminal que puede llevar a extremos indecibles, ¿no?, y absolutamente intolerables. Entonces la Academia se queda corta, pues, al definir el vocablo creado hace ya tantos años, más de cien, por el sociólogo norteamericano William Graham Sumner. Vamos a hacer aquí el primer corte y ya retornaremos. Les estaba hablando acerca del etnocentrismo y manifesté que la definición académica del etnocentrismo es evidentemente una definición que deja mucho que desear porque el etnocentrismo no sólo es una tendencia emocional, sino que es una conducta criminal que puede llevar a extremos absolutamente execrables. Quienes han ejercido y ejercen el etnocentrismo son las llamadas grandes religiones, lo ejercen con inclinación voluntaria y continuidad. El que ejerce el etnocentrismo ejerce también y practica la xenofobia, la aversión hacia el extranjero, el odio a quienes no son de la propia cultura, a los ajenos a la tribu, ese mandamiento veterotestamentario que dice no matarás, debe interpretarse, en el sentido de no matarás al de tu propio pueblo, pues al de tu propia tribu, pero a quien sea de otro pueblo, mátalo nomás, solamente así se justifica, y se explica, no toda la increíble matanza que hay en el Antiguo Testamento, a pesar de este no matarás, pero repito, no matarás al de tu casa, al de tu pueblo, pero al de tu pueblo, mátalo nomás, claro, en los llamados mitos de la creación, en las cosmogonías, se refiere la génesis, no de la humanidad en realidad, sino de tal o cual pueblo, y la enuma elish, refiere la génesis de los babilonios, ¿no? El mito bíblico de la creación, refiere pues, la génesis, ¿no?, de los hebreos, pero claro, ellos dicen que eso vale para todo el mundo, ¿no?, pero no es así, ahora, recordemos que en lo antiguo los hebreos, ¿no?, se consideraban los goyen, o sea, los, eh, que, eh, eran los elegidos, ¿no?, los otros eran los gentiles, siempre hay este distinto, los griegos distribuían entre ellos, que eran las verdaderas y únicas personas, y los otros, que eran los extranjeros, y que eran sencillamente los bárbaros, ¿no?, antes sostenían la iglesia católica, que se consideró siempre única y exclusiva depositaria de la verdad, que fuera de la iglesia no había salvación, y muy orgullosa proclamaba extra eclesia nula salus, fuera de la iglesia no hay salvación, lo cual pues una, es una declaración etnocéntrica por donde se le mira, ¿no?, de punta a cabo, de un extremo a otro, los esquinales de Groenlandia son también etnocéntricos, y creen que los europeos han sido enviados a Groenlandia para aprender los usos y costumbres de los esquinales, y el mayor cumplido que le puede tributar un esquinal a un europeo, es decirle que alguna vez, si es que se demora, de repente, en corto tiempo, podrá llegar a ser más o menos como un esquinal, o sea, va a mejorar evidentemente de condición, y dejará su condición de europeo, que es una condición bárbara, en la enciclopedia concerniente a la China, la edición en inglés tiene o conserva un latinismo, no, cínica, con ese, con ese, porque en latín medieval, sinicus, con ese, y cínica, era, chino y china, lo concerniente a la China, ¿no? Entonces, esta enciclopedia es la enciclopedia china, la enciclopedia cínica, ¿no? la pueden ver acá, la muestra acá, esa es la enciclopedia cínica, puedo mostrar la portada, ¿no? y esa es con ese, ustedes lo están viendo, con ese, ¿no? esto, en esta enciclopedia, la enciclopedia cínica, ¿no? en los artículos barbarian hay, y barbarians, ¿no? estos dos artículos, el ojo bárbaro y los bárbaros, conciernen a los extranjeros, la extranjeridad era pues, para los chinos en lo antiguo, sinónimo de barbarie, esto creo que deben ustedes tenerlo muy presente, en el arte egipcio, habrán visto, que todas las representaciones, o casi todas, son de perfil, cuando el artista egipcio, tiene que representar la figura humana, cuanto más, si es de la realeza, siempre la muestra de perfil, nunca de frente, bueno, en primer lugar, los egipcios, tenían una razón válida, ¿no? y es que una cosa, pues es el ser humano, de perfil, o en tres cuartos, y otra cosa, de frente, ¿no? de frente, casi siempre es intolerable, la visión del ser humano, pero de perfil, ya pues, ¿no? es otra cosa, además es más elegante, más distinguido, eso lo entendieron perfectamente, los antiguos egipcios, pero había dos casos, en que los egipcios, representaban de frente, dos únicos casos, cuando se trataba, de un delincuente, y cuando se trataba, de un extranjero, porque para los egipcios, un extranjero, era igual que un delincuente, ¿no? era un bárbaro, era alguien, que no merecía la pena vivir, ¿no? entonces, lo mostraban de frente, pero al resto, de personas que eran personas, y no bárbaros, los mostraban de perfil, ¿no? bueno, yo siempre he dicho, y ustedes lo recuerdan, los que siguen este programa, ¿no? que me ha parecido siempre muy atinada, muy sabia, esta representación egipcia, ¿no? del ser humano, de perfil, ¿no? y no de frente, ¿no? todas las revistas, todas estas publicaciones, ¿no? que muestran al ser humano, de frente, así, en una mostración normal, cosa que también, dicho sea de paso, se ve en muchas películas de Berman, Berman tiene una proclimidad manifiesta, a mostrar a su personaje de frente, y lo deja en pantalla, media hora, así de frente, y entonces, pues para apagar, pues, inmediatamente el televisor, para irse a dormir, porque es insoportable, no sé, no, bien, yo sencillamente, les digo estas cuantas noticias sueltas, para que ustedes cobran conciencia, ¿no? que no se ha desvanecido, ni mucho menos, el hemocentrismo en el mundo, porque una cosa será, pues, la globalización, y otra cosa es el hemocentrismo, ¿no? usted no va a convencer, a los fundamentalistas islámicos, ¿no? de que todos somos iguales, de que todos somos demócratas, ¿no? ellos, si bien, pues, construyeron los artículos fundamentales, ¿no? de la fe islámica, ¿no? hay un solo Dios, y Mahomet es su profeta, ¿no? en lo primero, muchas confesiones religiosas, pueden coincidir, pero en lo segundo, lo que distingue al islam, ¿no? y lo que lo ha hecho, lo hace, pues, este, sumamente intolerante, ¿no? por supuesto, ahora, quienes no conocen otra religión, sino la propia, se preguntarán, ¿cómo nosotros pueden seguir viviendo? a pesar de que tienen creencias que no son las mías, y que por lo tanto, como no son las mías, son por eso mismo, cosas curiosas, erróneas, y desechables, ¿no? entonces, a ellos nos interesa averiguar que quien fue Mahávira, ni que fue Nanáj, ¿no? ni la religión Shinto, ni el taoísmo, no, pero a ellos lo que tienen en casa es lo único, y lo otro, pues, no lo entienden, esto me hace recordar, ¿saben qué? lo que decía Montesquieu de los persas, Montesquieu decía que él no concebía cómo alguien podía ser persa, no entendía, y lo decía con toda sinceridad, o sea, no estaba bromeando, se le hacía todo un enredo de que pudiese existir alguien que sea persa, ¿no? y decía, pero ¿cómo se puede ser persa? es absurdo, ¿no? bueno, el Papa Juan XXIII, un hombre magnífico y bondadoso, según dicen quienes le conocían, el Papa Juan XXIII hizo la siguiente declaración, dijo, yo no puedo concebir que alguien sea ateo, y que al mismo tiempo esté vivo, porque si uno es ateo, uno no puede estar vivo, y esto lo dijo, no haciendo un simple juego de palabras, lo dijo absolutamente en serio, y no era un Papa que careciese de luces, no, al contrario, y era un tipo amable, simpático, bonachón, ¿no? con él comenzó en esa cuestión de que el ayornamento, ¿no? pero él creía que uno no podía ser ateo y estar vivo, entonces había que decirle a mi querido Juan XXIII, pero la cantidad y millones de ateos que hay, supongo que tendrán, pues si tienen buenas razones para seguir viviendo, ¿no? porque de hecho viven, ¿no? pero es esta, pues, esta ceguera que impide que quienes profesan otros creos o quienes no tienen creos alguno puedan seguir viviendo, ¿no? esto repito, el dicho por un Papa es cosa seria, pero ocurrió, bien, lo que va a ocurrir inmediatamente es un nuevo corte y ya volveremos. El mismo televidente que me preguntó acerca de la expresión estar como cañón, me pregunta también si tengo bibliografía adicional acerca del imparpadeo, los televidentes fieles que siguen la función de la palabra recordarán que hace ya algunos años yo ante cámaras desenvolví el asunto del imparpadeo del imparpadeo. Bueno, debo manifestarle al preguntante que no que no tengo bibliografía adicional, ¿no? quiero decir, no tengo novedades bibliográficas respecto a este asunto, pero sí tengo un añadido que lo manifestaré más adelante. Se trata de lo siguiente para quienes no sepan de qué se trata, ¿no? En el ser humano es normal el parpadeo, o sea, subir y bajar los parpas, ¿no? cuando uno no parpadea, uno, claro, puede estar sin parpadear un minuto o dos o algo así, pero después comienza a irritarse la vista. Ese es un hecho, ¿no? de modo que así al menos en la pura teoría, ¿no? el parpadeo no es con natural, pero eso en primer lugar no es cierto, porque el parpadeo se aprende. Entonces habrán observado a niños de muy pocos meses, ellos no parpadean, cuando uno le dice así, no mueven los parpades, no cierran, ¿no? O sea, no es un reflejo automático, como por ejemplo el reflejo de prensión o el reflejo de deslusión o tragamiento, ellos son reflejos automáticos, ¿no? o el reflejo de destrucción, porque no se tienen que aprender, porque si el niño va a tener que aprender a succionar, entonces mientras que aprenda se muere, ¿no? No, ellos son reflejos automáticos, pero no son reflejos corticales, el parpadeo es un reflejo cortical, más adelante se aprende, entonces cuando algo se acerca que puede dañarnos la vista, entonces nosotros cerramos el ojo, parpadeamos, ¿no? Pero, repito, no es automático, ni tampoco nos es consustancial, no nos es inherente el parpadeo, entonces parecía al revés, que lo que nos es normal, normalísimo, ¿no? es estar abriendo permanentemente contrapuesto a lo que es normal en los grandes maestros de la espiritualidad, que no parpadean, y he dicho y ahora lo repito, que el imparpadeo es una manifestación de gran desarrollo espiritual, ¿no? y de considerable desenvolvimiento interior, ¿no? Yogananda cuenta en su autobiografía hablando de la Jiri Mahasaya que este gran maestro no parpadeaba, luego en el jaimismo los Tirtáncaras que son 24 no parpadean, si ustedes quieren saber cuáles son las características o cómo poder reconocer a un Tirtáncara presten atención a la siguiente lectura, un Tirtáncara es uno de los grandes santos o maestros puede ser reconocido por las siguientes señales, permanece sentado, impasible, inmóvil, totalmente indiferente a lo que ocurre a su alrededor, nunca frunza el seño, ni se encoleriza, no tiene apego a persona o cosa alguna, no odia a nada ni odia a nadie, no conoce el temor, está lleno de piedad, no queda en el rastro de apetito sexual, no inflige dolor y la influencia que irradia su presencia impide que otros lo produzcan, puede vivir sin alimento, no duerme jamás, sus ojos permanecen siempre abiertos y ni siquiera parpadean, sus cabellos y uñas no crecen, parece estar siempre un poco elevado sobre el suelo y sea cual fue la dirección desde la que se le vea, parece estar siempre de frente, su cuerpo finalmente no produce sombra, es un omnisciente, es un tir-táncara en el jainismo, tampoco el samurai debe parpadear en el libro de los cinco círculos de Miyamoto Musashi, una obra del siglo XVII, se lee no debes girar los ojos ni permitir que esto parpadee, el verdadero samurai no parpadea, cuando murió Santa Rosa de Lima no le pudieron cerrar los ojos no le pudieron bajar los los párpados porque los párpados dice Hansen se volvían a su puesto y solo cubrían la mitad de las niñas como si aún después de muerta no quisiera apartar la vista de sus amados conciudadanos los habitantes de Lima a quienes siempre había estimado con amor y con ternura y esto lo cita Ramón Mujica Pinilla en su libro muy buen libro Rosalimensis yo entrevisté ya hace muchos años a Ramón Mujica Pinilla que es una persona muy versada no solamente en Santa Rosa tiene una formación humanística y bueno para el diálogo es un tipo muy remunerativo yo creo que Hansen se equivoca cuando dice que Santa Rosa no cerró completamente los ojos porque quería seguir viendo a sus amados Limeños no no fue por eso fue porque a causa de su santidad Santa Rosa no parpadeaba la persona la persona que no parpadea tampoco cierra pues completamente entonces Santa Rosa se quedó como siempre había estado ¿no? sin parpadear esa fue la razón pero no porque quería contemplar o seguir viendo a sus amados Limeños no es que no podía parpadear no podía cerrar el cierre ocular no le era posible a ninguno de estos santos a un Tirtán que era Santa Rosa de Lima o a un auténtico samurái no se le pueden cerrar los ojos yo no me puedo imaginar pues a una Santa Rosa parpadeando parpadeando incluso el otro día veía una recomendación que se hace para la gente que ve mucha televisión y dice siempre esté parpadeando siempre así parpadee no tenga la vista fija etc siempre recomiendo eso aunque se olviden de decir que si es que eso fuera así para todo deben explicar que se debe hacer en el caso concreto de la televisión porque la televisión emite luz directa y esa no es una luz refleja entonces cuando es directa lógicamente puede causar una irritación puede alterar la visión pero le recuerdo que la recomendación era esté siempre parpadeando esté siempre humedeciendo la vista parpadee eso pues a un maestro en la espiritualidad le parecerá aberrante que esté parpadeando yo no imagino repito a un tirtán ni a Santa Rosa de Lima ni a ningún este gran maestro del yoga parpadeando ni tampoco a un verdadero practicante de las artes marciales los grandes practicantes de las artes marciales no parpadean ojo no parpadean tampoco los chamanes parpadean ah tampoco todos estos casos vean aparentemente que lejos está un chamán de Santa Rosa y que lejos está Santa Rosa ¿no? de un tirtáncara ¿no? y que lejos está un tirtáncara y un karateka pero todos estos casos son ejemplos de gran desarrollo interior y de un estupendo autocontrol todo ello ¿no? por un elevado desarrollo espiritual le permite a esta persona no parpadear entonces ver a un chamán o ver pues a un místico o a un karateka parpadeando pues tan inconcebible como ver pues a una persona de distinción y alcurnia con tatuaje no pues es algo así absolutamente inconcebible ¿no? bien estas son algunas de las consideraciones generales respecto al imparpadeo si además yo tengo en relación a este tema algo más que añadir tocante a la atención o sea es la relación que hay entre el imparpadeo y la atención eso lo vamos a ver después del siguiente corto bien en esta recta final quiero sencillamente manifestarles que para mí el imparpadeo es un fenómeno atencional solo que no se trata de la atención que todos conocemos y que demanda de esfuerzo es un atendimiento voluntario y que hay que mantener es una persistencia y una tenacidad que hay que tener abusar los sentidos ¿no? abrir bien los ojos ¿no? atender eso es lo que normalmente nosotros entendemos por atención o sea es algo que significa una lucha un esfuerzo una atención pero aquí en un parpadeo no hay lucha ni esfuerzo pero el que no parpadea está completamente consciente y está con un nivel óptimo atencional la pregunta que ustedes harán es oiga pero si no hay esta perseverancia este esfuerzo esta dedicación y esta asiduidad para mantener ese esfuerzo atencional entonces ¿cómo hacen? no me lo pregunten a mí yo no soy un maestro de la espiritualidad simplemente indico el hecho que paren en que un maestro del Zen para hacerlo para ser Roshi necesita 30 o 40 años un Yoy para ser realmente un gran maestro tiene que pasar igual el lapso entonces no sé cómo lo hacen pero para mí es eso esa persona que no parpadea está más consciente y tiene un nivel atencional perspicuo y permanente nosotros podemos estar atentos un tiempo unas horas unos cuantos minutos depende de cada uno de nosotros pero no podemos estar mucho tiempo atentos tiene un momento en que nos cansamos entonces tenemos que distraernos o sea que tenemos que volver a lo que es normal al cerebro el estado el estado de atención es un estado que no es normal para el cerebro tenemos que imponérselo a la fuerza el estado normal del cerebro es un estado de distracción por eso el cerebro está feliz ahora en esta postmodernidad que tiene tantos estímulos que lo distraen porque el cerebro vive de la distracción siempre tiene esta tensión mariposeante esta tensión que no se fija en nada y que está en todas partes y que va y viene esa es esa es la conduta normal del cerebro pero lo otro hay que enseñárselo o imponérselo las dos cosas a un tiempo entonces repito creo que el imparpadeo es un fenómeno atencional es un tipo de atención que nosotros no conocemos yo llegaba a sostener y ahora lo repito que solo un cinco por ciento de la humanidad es una humanidad atenta hay un noventa y cinco por ciento de la humanidad que practica permanentemente la desatención porque ahora tal como están las cosas y tal como va el mundo tenemos ¿no? como decía Cocteau y esto lo cita en una crónica interesante Alfredo Brais tenemos una permanente escuela de desatención los medios la multiplicación de estímulos todas las sillas y las venidas todas son todo esto es una permanente escuela de desatención bien de modo que agradezco pues las inquisiciones del televidente Marco Sano y creo que con esto completo no agrego básicamente una novedad ni un libro acerca del impartadeo pero su radio es este carácter atencional del impartadeo que creo que anteriormente al menos hasta un diose no ha sido subrayado por otros investigadores he recibido el correo electrónico de un televidente que me dice que no le convence mucho que tengamos que decir como recomienda la academia progresía que es un neologismo que echó a rodar Vargas de Nero que tengamos que decir progresía con C y que a él le parece mucho mejor con ese yo también dije algo de esto lo que recordaban ustedes en el último programa dije bueno pero se oye lo que dice el panhispánico y lo que dice la academia no básicamente el panhispánico es la academia solamente que una diferencia de cuatro años el panhispánico es el 5 y la última edición del lecicón es el 1 bien vea las reglas le he dado unas cuantas vueltas muchas vueltas a este asunto ojo vea el sufijo ia ¿no? el panhispánico dice el sufijo sia o el sufijo sia con s no, no es sia ni la otra sia no, es ia así en eso tiene la soma no es eco el sufijo ia lo es de sustantivos con muy diversos significados cuando indica este sufijo cualidad y el sustantivo del que va a derivar otro sustantivo termina en o sin la antecedencia de ese entonces el sufijo correspondiente es sia con c por ejemplo de abogado abogacía con c de clero clerecía con c ¿por qué? porque abogado y clero terminan en o y mi abogado ni clero tienen la antecedencia de ese ¿no? y claro igual membresía no es con s porque la gente está recordando la gente que sabe inglés membership que hay membership es con s pero no esta membresía también tiene que ser con c ¿por qué? porque el miembro de donde deriva membresía termina en o ¿no? y sin la antecedencia de s bien pero cuando el adjetivo o el substantivo correspondiente termina en s o en la sílaba so entonces el sufijo correspondiente es sia con s de alevoso adjetivo alevoso alevosía burguesía de burgués termina en s cortesía de cortés termina en s demasía de demás termina en s falsía de falso pero no termina en s falso pero tiene la antecedencia de s entonces termina en so en la sílaba so yo puse esto como una condición feligresía de feligres termina en s y progresía de progreso termina en o pero con la antecedencia de s o sea la sílaba final de progreso es so y cuando es así entonces el derivado el sustantivo derivado lo que decía tiene que ser no con c sino con s bien entonces queda aclarado el punto muchas gracias por la comunicación y brevemente ya que mencioné a Vargas Llosa en la revista caretas la página dedicada a la televisión está a cargo de la distinguida periodista Patricia Salinas yo leo todas las semanas caretas y siempre leo la página de Patricia Salinas que generalmente tiene escuchos atinados y dice las cosas como son ¿no? de modo que me parece una periodista seria sin embargo y solamente mencioné porque acabo de mencionar a Mario Vargas Llosa hace poco Mario Vargas Llosa publicó un artículo en el comercio en uno de cuyos párrafos inicial me parece ¿no? muy brevemente tres o cuatro líneas se refería a que con los medios y particularmente con la televisión se está produciendo lo cual es terrible pero se está produciendo una creciente imbecilidad social esa es la expresión que usó ¿no? una creciente imbecilidad social los medios cada vez se están embruteciendo más a la gente la están idiotizando eso decía Vargas Llosa en su artículo esto motiva que Patricio Salinas le dedique todo un artículo a comentar esta esta sola afirmación de Vargas Llosa de que la televisión está estupidizando a la gente y que es una estupidización creciente e indefenible muy bien lo cual es cierto yo no he citado esto y no lo cito para desmentirlo no, al contrario para confirmarlo lo que sí me sorprende es que Patricio Salinas que supongo que de vez en cuando ve la función de la palabra no haya reparado en el hecho que desde el año 2001 hasta la fecha y antes en cable mágico cultural en el canal 14 o sea desde 1997 a fines hasta el 2001 a principios y luego desde 2001 hasta la fecha yo he venido repitiendo exactamente lo mismo en todos los tonos y he dicho que la televisión embrutece y estupidiza a la gente y que se está creando una situación pero terrible ¿no? de de jibarización etc los que me siguen saben perfectamente que es así alguna vez la señora o señorita no sé Patricio Salinas ha comentado mis declaraciones relacionadas con el embrutecimiento que produce en las más de las personas la caja boba no pero bastó que el inicio nativo de Arequipa nacionalizado español y con dos nacionalidades más Mario Vargas Llosa que se educó en Cochabamba en Bolivia diga tres líneas sobre el embrutecimiento que causa la televisión para que ya le diga todo un artículo ¿y por qué? porque es famoso señor Vargas Llosa ¿qué tiene señor Vargas Llosa? no sé no yo no digo que yo sea importante pero lo que yo digo es que vengo diciendo eso mismo que este señor lo ha dicho a la orundésima la vengo de allí hace diez años ¿no? y entonces pues por lo menos debía fijarse ¿no? bien eso es todo por la concesión a la presente Mice Laña y será hasta el programa siguiente vamos a invitar posiblemente lo tendremos acá como invitado al doctor Mariano Quedol que está ahora presentándose una obra de teatro para hablar precisamente ¿no? del teatro de la vida como representación del gran teatro del mundo etcétera será pues hasta la siguiente edición de la función de la palabra ¿no?